Les traigo una super noticia, si usted es amante de Dragon Ball porque la mejor aplicación es esta, se la voy a dejar en la parte de acá y se escribe Mundo Dragon Ball y automáticamente se va a poder disfrutar de las mejores series y películas en el área de las series usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super así que usted vaya a descargarla en Google Play y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas porque en el área de las películas usted sabe que es tan importante, así que ahí va a poder disfrutar, vaya descargue y disfruten de esta super aplicación Y hola Dragon Balleros, hoy estamos en un nuevo video para el canal, así que empecemos Goku y Vegeta son dos personajes de la misma raza, mas sin embargo eso no ha impedido que hay cosas que solo Goku puede hacer y que Vegeta nunca pudo lograr, y así que esas cosas vamos a mencionar las cosas que Goku pudo hacer y Vegeta nunca pudo lograr La primera cosa que solo Goku puede hacer es el Kaioken Esta técnica potenciadora que brinda al usuario un aumento de doble poder, velocidad, resistencia y uso de sentidos cuyo multiplicador puede aumentarse según la capacidad física del usuario y manejarla de manera temporal o por el periodo que quiera o pueda el que la esté utilizando Fue creada por el Kaioken del Norte del Universo Número 7, aunque este nunca logró practicarla hasta la llegada de Goku en la saga Saiyan quien aprendería la habilidad a manos de Kaioken y se volvería el principal usuario conocido de la técnica en todo Dragon Ball Sin duda alguna, esta fue una de las pocas cosas que Vegeta nunca ha logrado hasta la fecha Y otra de las cosas que nunca pudimos ver por parte de Vegeta fue la transformación del Super Saiyan Fase 3 El Super Saiyan Fase 3 hace primera aparición en la saga de Majin Buu A Goku le costó mucho llegar hasta esta fase, pero lo logró Mientras que Vegeta nunca lo logró, pero de esto se pudimos decir que no lo logró Ya que le hacían falta células S y también le hacía falta mucho, pero mucho entrenamiento Cuando Goku logra la fase 3, antes de esto, él había pasado entrenando en el otro mundo Y entrenar en el otro mundo llevaba mucha ventaja Allá pasaba el tiempo más rápido y también ahí contaba con otras ventajas Por mencionar otra ventaja es, al estar en el otro mundo, podía aumentar las células S más fácil Goku Pero ellos se caen en mi edad Pero Gotenks también se convierte en Super Saiyan Fase 3 Y así es, recordemos que ellos dos son hijos de Goku y Vegeta Estos nacen con más células y al fusionarse, logran recaudar los requisitos necesarios para llegar a dicho nivel Y otra de las cosas que Goku sí pudo hacer y Vegeta nunca Fue la teletransportación También conocida como el movimiento instantáneo o transmisión instantánea Esta es una de las técnicas de movimiento más rápidas que aparece en el manga y todo el anime de Dragon Ball Es originaria de los habitantes del planeta Yadarat y una de las técnicas más utilizadas por parte de Goku Esta técnica la aprende en el planeta ya mencionado Planeta Yadarat después de su pelea contra Freezer Goku tiene la dicha de poder aprender esta técnica de los Yadaratianos Pero lastimosamente para nuestro Vegeta no es así y nunca aprende esta técnica He dominado la técnica de la teletransportación Nos vemos, hasta pronto Y la que voy a mencionar ahorita sí que es importante Goku pudo entrenar con el Kaiosama Mientras que Vegeta nunca pudo hacer esto Esto sí que tiene una relevancia importante Gracias al entrenamiento que tuvo Goku con Kaiosama Pudo desarrollar la fase 3 del Super Saiyan Y esto es algo que Vegeta nunca pudo hacer Entrenar con el Kaiosama Probablemente porque Kaiosama no le caía muy bien a Vegeta O porque Vegeta no le caía bien al Kaiosama O viceversa, nunca congeniaron Pero en dado caso es algo muy relevante Ya que este entrenamiento con Kaiosama A Goku sí que le benefició bastante Para ser superior en fuerza a Vegeta Y una de las cosas que nunca pudimos ver hacer a Vegeta Es la Genkidama Y esta es una técnica de combate de naturaleza ofensiva Que requiere una parte de energía de todas las criaturas vivientes De un planeta en específico o de un sistema solar Para que este, una vez juntada toda dicha energía Se haga una bola de tamaño variable Que pueda lanzarse a un único punto Y este ataque sabemos que es devastador Su creador fue Ekaio del Norte Difícilmente o imposible Que a Akira Toriyama se le hubiera cruzado en la mente Un día ver a Vegeta lanzando una Genkidama Pero yo pienso que en Dragon Ball Heroes Ya que es un anime canónico ¿Por qué no ver a Vegeta lanzar una Genkidama? Esto a nadie se le cruza por la mente Aunque fuese un anime canónico como en Dragon Ball Heroes Pero a nadie se le cruza por la mente Por lo cual si llegase a pasar Fuera uno de los momentos más épicos de todo Dragon Ball Sea de parte de la historia original O sea parte de un anime canónico como lo es Dragon Ball Heroes Pero ya si nos ponemos en contexto realista Esto es una de las cosas que Vegeta nunca va a poder hacer y Goku se El modo Ultra Instinto es una de las cosas que Vegeta se quedó con ganas Sin duda alguna fue muy difícil para él ver a Goku en Ultra Instinto Y el quedarse atrás Cabe recalcar que este modo es muy complicado Incluso para los dioses Vegeta lo intentó Pero su manera de intentarlo fue dejándose dar unos golpes Mientras que Goku fue llevado hasta el límite y casi muere Y fue gracias a la Genkidama que también logró sacar su modo Ultra Instinto Y otra cosa es Tragarse el orgullo Vegeta es algo que no puede hacer Sin duda alguna ambos fueron criados bajo diferentes disciplinas Mientras que Goku fue criado bajo una disciplina humilde Donde tenía que ayudar a los demás sin importar que Vegeta fue criado bajo la cultura de los Saiyajin Y ya que su papá era el rey de los Saiyajines Este tuvo que adquirir un comportamiento orgulloso Y de creerse alguien muy importante Por eso es que hemos visto que muchas veces A Vegeta le cuesta tragarse el orgullo Y se ve afectado por esas situaciones Mientras que Goku Goku no sabe que es el orgullo la verdad Mostrar compasión por los enemigos Es algo que Vegeta no puede hacer Mientras que Goku es algo que renace de corazón Al mismísimo Vegeta Goku lo deja vivo Ya que cuando Krillin lo iba a matar Este le dice que lo deja escapar Al ambos ser personajes de la misma raza Se podría llegar a pensar Que no hay mayores diferencias entre ambos Pero pudimos ver pues Que hay cosas que Vegeta no pudo lograr Mientras que Goku si que las pudo lograr Hay que recordar que ambos han sido criados De diferentes maneras Han tenido diferentes caminos Han tenido diferentes maestros O diferentes maneras de entrenar Por lo cual nunca va a ser igual A pesar de que ambos sean de la misma raza Pero a pesar de que hay cosas Que Vegeta no ha podido lograr Al día de hoy Yo pienso que quizás más adelante Podría llegar a lograr alguna que otra cosa Que solo Goku puede hacer Por supuesto que si de algo no tenemos duda Es que estos personajes Nos han regalado infinidad de momentos Y eso no le quita valor A ninguno de los dos A pesar de que Vegeta Hay cosas que no ha logrado A día de hoy Eso no le quita el valor Y la importancia que ha tenido Vegeta en toda la serie Y bueno Dragon Balleros Eso ha sido todo mi parte Yo espero que este video te haya gustado Si es así te invito a que le des like A este video Y también que comentes Que cosa ha logrado Goku Que Vegeta no haya logrado Que no haya mencionado Yo Te invito a que te suscribas Si no estás suscrito Y que actives la campanita Para estar al tanto De todos los nuevos videos Que se vayan subiendo Eso ha sido todo mi parte Yo me despido Adiós Mundo Dragon Ball De la mano de Google Abre su tienda en línea Con miles de productos Del canal Dragon Ballero Más grande de Latinoamérica En nuestra tienda Encontrarás muchos productos De nuestro canal Desde camisas Cobertores de teléfono Stickers hasta chumpas Y cuadros de pared Con diseños únicos del canal Visita nuestra tienda en línea Y mira diversidad De excelentes productos Selecciona Elige talla Y paga con tu tarjeta De crédito en Paypal Los productos son enviados Mediante la opción De merchandising de Google Por lo que tendrás Toda la seguridad Está en manos de YouTube A la hora de hacerte el envío Selecciona Increíbles camisas Con el logo del canal Y diseños únicos De Dragon Ball Puedes elegir El color disponible En los productos Y elegir los diseños Que más te gusten Los primeros compradores Podrán aparecer En nuestro canal Así que Cuando compres tu producto Mándanos tu foto Para que puedas aparecer En un video del canal Así que No te pierdas Esta gran oportunidad De tener grandes diseños Exclusivos En diversos productos Estaremos actualizando Las versiones De todos nuestros productos Así que No te quedes Sin el tuyo Muchas gracias A todos Por pertenecer A la comunidad Más grande De Dragon Ball 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 Gracias por ver el video.